bendigamos al padre bendigamos al hijo bendigamos al espíritu santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu bendiciones y saludos les habla nuevamente el padre rafael muñoz y estamos celebrando la misa que corresponde a este miércoles de la primera semana de este tiempo de cuaresma tiempo de conversión tiempo de sacrificio tiempo de la gracia tiempo de renovación tiempo de pasar inventario a todos los pecados ballenas tiburones y demás asociados que uno tiene ahí dentro del corazón al orgullo bataba con él al odio a las mentiras y sobre todo a los engaños la traición vamos a pedir al señor que nos libere de todas esas maldades pero sobre todo ya he puesto en manos del señor todas tus intenciones he orado y sigo orando por tus difuntos también por tus problemas tus problemas en tu casa también por tus aniversarios y también por tantas enfermedades de personas que estamos orando especialmente enfermedades a nivel psicológico personas que tienen depresión bipolaridad lo que era que se le meten personas que tienen problema con la ira problemas también digamos a nivel de envidia fuerte pero sobre todo también personas que tienen problemas con los vicios estoy orando siempre por ti y sobre todo en este tiempo de la gracia tiempo de dios tiempo en que nosotros estamos llevando estos ejercicios espirituales estamos ayunando estamos con el reto vía crucis de la misericordia y después viene el gran reto el gran reto oración y también estamos haciendo el reto obras de misericordia la colecta de la misericordia que es privándonos de cosas que nos gustan para ir ahorrando el dinero para después enviarlo y así poder cumplir con la oración las misas el ayuno el sacrificio y la limosna ayudar a los demás vamos pues nosotros ahora arrepentidos y penitentes con este caminar hacia la pascua vamos a pedir perdón señor te impiedad señor te impiedad cristo te impiedad cristo te impiedad señor te impiedad señor te impiedad dios padre de amor y de misericordia tenga piedad de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos mira señor con bondad a tu pueblo que con fervor desea entregarse más a ti y concédele que la práctica de las buenas obras renueve su alma ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar su cuerpo por nuestro señor es su cristo tu hijo que siendo dios vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este miércoles de la primera semana de este tiempo de cuaresma la primera lectura está tomada del profeta jonás en aquellos días el señor volvió a hablar a jonás y le dijo levántate y vete a nínive la gran capital para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar se levantó jonás y se fue a nínive como le había mandado el señor nínive era una ciudad enorme hacían falta tres días para recorrerla jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando dentro de 40 días nínive será destruida los ninivitas creyeron en dios ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños llegó la noticia al rey de nínive que se levantó del trono se quitó el manto se vistió de sayal se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en nínive el siguiente decreto que hombres y animales vacas y ovejas no prueben bocado que no pasten ni beban que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a dios que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias quizás dios se arrepienta y nos perdone aplaque el incendio de su ira y así no moriremos cuando dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida cambio de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles palabra de dios te alabamos señor al salmo 50 vamos a responder un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecia señor por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecia señor nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio que está tomado del evangelista san lucas en su capítulo 11 versos del 29 al 32 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio de jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de jesús y éste comenzó a decirles la gente de este tiempo es una gente perversa pide una señal pero no se le dará más señal que la de jonás pues así como jonás fue una señal para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo cuando sean juzgados los hombres de este tiempo la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada la gente de este tiempo los hombres de nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados así sea mis queridos hermanos el resumen de todo este día en las lecturas es dios se deja vencer por un corazón quebrantado y humillado el arrepentimiento tiene que ser desde dentro hacia afuera no desde afuera solamente la persona que cree que se convirtió y cambió de comida cambió de ropa y se puso un crucifijo o anda con una bata larga esa persona no se ha convertido la conversión es dejar de ser ratrero de ustedes enojarse tanto de usted decir tantas mentiras y también de llevar y traer informaciones de tardes habladorazo y de mentiroso y de lengua larga es de usted estar dejándose amenazando y sobre todo pues coaccionando a las demás personas no ser tan malo no ser tan egoísta tan orgulloso eso es conversión porque muchas veces creemos que conversión yo me convertí o como nuestros hermanos esperados o nuestros católicos tradicionalistas que de una vez dicen que creen que la conversión es usted nada más seguir las cuestiones rituales las oraciones pero son más malos que el gas morado como decimos aquí rezando todos los días y no hay quien lo aguante en la casa rezando todos los días y cuando llega eso es poner la casa así todo el mundo porque no hay quien lo aguante ah no hay profundo no es bueno pero es reza no no es de eso uno está llamado a orar así mismo como usted reza muchísimo reza siga rezando pero cambie pero sea mejor de eso se trata cómo es posible que usted todos los días metido en la iglesia y todos los días rezando y todas las cosas y en la casa siempre de intrigante siempre peleando siempre diciendo mentiras siempre esto siempre creyéndose que se la sabe toda diciéndole todas las cosas a todo el mundo así no así no entonces vemos acá como jonás viene y predica en nínive y la gente sin ni siquiera ser israelita hizo caso a dios y se convirtió entonces hay mucha gente de fuera de nosotros de la iglesia que uno le habla de la palabra de dios y se convierten y uno metido dentro de la iglesia muchas veces no quiere aceptar el cambio cree que porque ya rezó ya tiene un seguro en contra en contra de que no le va a pasar nada y no hay que rezar hay que cambiar y también hay que donar hay que dar a los demás oración ayuno y limosna es el camino necesario para nuestra salvación por eso es que uno tiene vuelvo y repito que convertirse más a dios por eso las obras de misericordia que estamos haciendo en el diacrucis de la misericordia con obras prácticas vamos también como le dije estamos haciendo la coleta del sacrificio para uno decir yo no voy a comer carne yo no voy a mi pecado y cosas mucho menos no voy a comprar alcohol y lo voy a ir ahorrando ese dinero para enviarlo para ir a los presos a los enfermos a los pobres a los necesitados eso es la cuaresma nada más no es piedad señor piedad pequeño señor no 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 también hay que cantearse hay que ser mejor sea más amable sea más diligente ayude a los demás sonría más eche más hacia adelante y no te siempre con esa cara y con siempre una palabra que hay gente caramba que son como como estos puerco espines que no hay que se le acerque que siempre van tirando veneno por esa boca cuidado si se mueve la lengua que cuando vean a veces envenena así no entonces vamos a pedir al señor todopoderoso que nos ayude de verdad a ser mejores ánimo y muchas bendiciones por el papa a los obispos sacerdotes diáconos religiosas para que demos testimonio de vida roguemos al señor te rogamos óyenos por los pobres presos huérfanos viudas desamparados para que nosotros les ayudemos en sus necesidades y dios sea su consuelo roguemos al señor te rogamos óyenos por todas esas intenciones que ustedes envían a diario para las 33 misas que estamos celebrando también por sus difuntos para que dios nos conceda la gracia de tener lo que necesitamos si es que esté en su plan y nos conviene roguemos al señor te rogamos óyenos padre de misericordia escucha estas peticiones por jesucristo nuestro señor amén bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor mi corazón contrito y mi espíritu humilde que este sacrificio es agradable a tu presencia dios padre todopoderoso amén oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia te presentamos señor este pan y este vino que tú mismo nos has dado para que te lo ofreciéramos a fin de que al convertirlos tú en el cuerpo y la sangre de tu hijo nos obtengan la salvación eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias padre santo siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de maría la virgen fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os amne en el cielo bendito el que viene en nombre del señor os amne en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos especialmente por todos sus difuntos los infuntos ustedes han enviado por las 33 misas continuas que estamos celebrando por sus difuntos pero también por las 33 misas continuas que estamos celebrando por su intención particular para que el señor le cambie el corazón a esa persona y nos cambie también a nosotros oramos muy especialmente por las personas que tienen problemas por las familias que están en división para que el señor les reconcilie en el amor si es que les conviene también pedimos muy especialmente por todos los enfermos físicos el señor que está haciendo su obra milagrosa día a día pero sobre todo también para que nos arranque ese orgullo nos arranque ese egoísmo que seamos mejores personas que seamos más dóciles a la voluntad de dios y que no nos cojan miedo vivo porque eso siempre y eso sí es terrible y ten misericordia a todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos alegramos en decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de cristo nos damos la paz esa paz que sana que salva que transforma la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí a jesucristo el señor el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén oración de comunión espiritual o mi jesús señor y redentor creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente pido señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu salvación de mi alma y bienestar de mi familia por jesucristo nuestro señor amén cuerpo y sangre de cristo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bienes Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Tú, Señor, que no cesas de invitarnos a tu mesa, concédenos que la recepción de este sacramento sea para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ánimo y muchas bendiciones en nuestras prácticas cuaresmales. Dios se deja vencer por el sacrificio. Dios le da marcha atrás, hablando figuradamente, verdad? O sea, él nunca, él siempre cuando ve el arrepentimiento de uno, pero que sea real, que no sea de hallante, muchas veces como nosotros de levantar los brazos y de gloria a Dios. Hay que levantar los brazos y glorificar a Dios y hay que patalía. Si quiere caer como un zapato en el espíritu como usted quiera, pero cambie, sea mejor. No quite una cosa y después decir que yo lo amo y lo quiero y no cumplir su voluntad. Así que con oración estamos orando. Así que a participar de todas estas eucaristías, siempre estoy enviando la imagen del día, que es un mensaje también hermosísimo para llevarlo y para leerlo y meditarlo. Así que pónganlo de perfil siempre en su imagen de WhatsApp, mándelo a Facebook, a todas las redes sociales. Recuerden inscribirse en mi canal Parroquia Cibernética. Le dan like y también se suscriben para tener. Después ya los domingos vamos a hacer transmisión en vivo de todo eso. Así que ya lo saben. Así que vamos también para monetizar el canal, o sea, para empezar también a ganar dinero por ahí, en ese sentido, para seguir ayudando a las obras. Dar de comer al hambriento. Siempre estamos dándole de comer a los pobres. Así que sigan enviando también sus colaboraciones, pero sobre todo recuerden sus sacrificios, la colecta del sacrificio. Vayan guardando el dinero del sacrificio. No coma carne ni pescado. No vaya al salón a estar dejándose todos esos moños siempre. Vaya también y no beba, no juegue. Haga sacrificios que a usted le guste. También ponga una parte de su sueldo y diga lo voy a destinar para a los pobres, para llevárselo a los presos, para terminar de hacer la casa que estamos haciendo y así poder entonces salvarnos como Dios quiere. Oración, ayuno y limosna. Pues muchas bendiciones que Dios les acompañe siempre y sigamos pues en el amor de Dios. Mi teléfono 1-829-222-6895. Envíenme su programa de sacrificio para asesorarles. Envíenlo para así poder entonces llegar, atravesar el desierto y llegar hasta la vida eterna que Dios quiere. Así que muchas bendiciones. Recuerden, el que tiene mucho que dé mucho, el que tiene poco que dé poco, pero hay que dar siempre. Es la manera de uno salvarse, orar, sacrificarse y ayudar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús pueden ir en paz. Deemos gracias a Dios. Por ahí viene el reto oración y viene también el reto Semana Santa. Así que procuren estar en un grupo. Bendiciones.